Buenos días a todos. Bueno, voy a continuar contándoos mi historia. Bueno, desde ese fatal día que me metí los dos por primera vez, continué haciéndolo cada día. Me atracaba de comida hasta no poder más y acto seguido lo echaba todo hasta asegurarme de que no quedaba absolutamente nada dentro de mí. Bueno, nos encontramos en el año 2002. Yo tenía 18 años y quizás a partir de ahí comencé a salir de la burbuja en la que me encontraba. Y empecé a ser un poquito más consciente de la pérdida que había sufrido. Observaba a la gente de mi alrededor y veía cómo hablaban con sus padres, con su hermano, con sus hermanos por teléfono o recibían visitas de ellos. Y yo veía cómo mis padres y mi hermano nunca lo hicieron. Recuerdo aquellas largas tardes de fines de semana que me quedaba sentada en la cama mirando fijamente la puerta por si ellos venían. Tenía tantas ilusiones puestas en enseñarles mi habitación, cómo la había decorado. Hasta ellos aparecían en un portarretratos. Nunca lo he vuelto a poner, ese portarretratos, en ningún sitio. Pero ellos jamás pisaron ese suelo. Cuanto más aumentaba esa conciencia por la pérdida, más aumentaba mi soledad, mi vacío, mi desasosiego. Ese cuestionarme mi existencia. Y a la vez más aumentaban los atracones y los vómitos. Hasta convertirse en algo rutinario. Algo que se había convertido en parte de mi vida. Durante el 2002, los atracones y los vómitos eran de tres o cuatro veces al día. Exceptuando los lunes de semana, que podían ser de cinco o seis veces. Ya que tenía más tiempo y esa soledad que me invadía era mucho mayor. Como ya os comenté con anterioridad, durante el momento de las comidas, yo me transportaba a mi mundo. A mi mundo de fantasía. En el que me olvidaba de todo. No había problemas, no había tristeza, ni vacíos emocionales. Solo sentía plena felicidad. Luego venía el horrible momento de ir al baño. Donde yo me culpaba de todo lo que había comido. Y tenía que deshacerme de ello fuera lo que fuera. Porque mi cuerpo no lo soportaba. Mi estómago estaba literalmente... Que iba a explotar. Y después de ese agotamiento físico, me tenía que ir a la cama. Pero a la media hora después, ya estaba lista para otro atracón. Mi cuerpo me lo pedía. De forma desesperada. Continué así durante muchos, muchos años. Exactamente trece años. Hasta el 2015. Diría que he estado con atracones sin vómitos de una media de seis veces diarios. Llegando incluso a ocho veces al día. Bueno, si cuento el trastorno por atracón, he estado sufriendo de trastornos de conducta alimentaria durante dieciocho años. En el año 2003, me di cuenta que tenía un problema. Hasta ese momento no sabía que lo tenía. Interiormente y con mucho miedo, le puse nombre al problema que tenía. Sufría bulimia nerviosa. Pero no tenía fuerzas ni para asimilarlo y mucho menos para pedir ayuda. Por lo que lo llevé en secreto hasta el año 2014. Con esto, espero que os deje reflexionando sobre lo terribles que pueden llegar a ser los trastornos de conducta alimentaria. Y bueno, más adelante os contaré muchas más cosas que sufrí a causa de esta terrible enfermedad, enfermedad mental. Tan solo acabar diciendo es que los trastornos de conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia no son enfermedades de adolescentes caprichosas que lo que buscan es alcanzar cuerpos perfectos. Eso es tan solo una consecuencia de la enfermedad. Pero no son la causa. No lo son. Las personas que sufrimos un trastorno de conducta alimentaria tenemos un motivo. Si sufrimos estas enfermedades es por algo. Solo hay que intentar comprender, empatizar y mostrar todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Y bueno, pues nada más. De momento os quiero dejar así para que reflexionéis con esto y os iré contando más cosas más adelante. Y nada más. Como siempre, si os gustan los vídeos, pues deciros que no dudéis en suscribiros a mi canal. Si os apetece dejar algún comentario, pues estaré encantada de recibiros. Darle a like si os gusta. Y también, pues si os apetece, difundid. Porque como siempre os digo, pues creo que puede ayudar a más personas en situaciones similares. Bueno, también deciros que yo si hubiera pedido ayuda antes de tiempo, yo no hubiera sufrido bulimia nerviosa durante 13 años. Lo hubiera parado a tiempo. Nada más. Bueno, pues un abrazo enorme y muchísimas gracias a todos. Un besote. Chao. Chao.